el cinturón de fuego del pacífico está situado en las costas del oceno pacífico está en esta zona está en esta zona esto se caracteriza por concentrar en una de las zonas más importantes del mundo lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas de que abarca fin el cinturón de fuego del pacífico abate a gran parte de las américas asia y oceanía específicamente lo que es chile, colombia, mexico, estados unidos japón, corea, china, oceanía y australia y también pasa por el triángulo del dragón el lecho del oceno pacífico reposa sobre varias placas tectónicas que están en permanente fricción por ende acumula una gran tensión cuando esa tensión se libera origina terremotos en los países del cinturón además la zona concentra actividad volcánica constante en esta zona las placas de la cuartela terrestre se hunden a gran velocidad y a la vez acumulan enormes tensiones que deben liberarse en forma de sismos las placas tectónicas es una teoría geológica que explica la forma que está estructurada la litósfera la teoría da una explicación de las placas tectónicas que formaron parte de la superficie de la tierra las placas tectónicas se desplazan una respecto de la otra las placas tectónicas se desplazan una respecto de la otra con velocidades de 2.5 centímetros por año lo que es aproximadamente la velocidad que crece en las uñas de las manos en los humanos dado que se desplazan sobre la superficie finita de la tierra las placas interaccionan una con otra a lo largo de sus fronteras o límites provocando una intensa deformación en la corteza de toda esfera de la tierra lo que ha dado lugar a formaciones de grandes de grandes cadenas montañosas y grandes sistemas de fallas asociadas con éstas las placas interaccionan unas con otras a lo largo de sus fronteras o límites provocan intensas deformaciones en la corteza la corteza continental más gruesa y la corteza oceánica la cual es relativamente de acá la parte superior de la etósfera se le conoce como corteza terrestre nuevamente de dos tipos continental y oceánica a lo largo de sus fronteras no se hanasz beginning Y las cuatro terremotos más destructivas del mundo. Número 4 El 27 de marzo de 1964, Viernes Santo, un terremoto de magnitud de 9.2 golpeó a Alaska. También provocó un intenso tsunami con olas que llegaron a superar los 5 metros de altura con una duración de 4 minutos. Es el gran terremoto de Alaska. Como se le conoce, se considera que es el séptimo más poderoso registrado en la historia de Norteamérica. Número 3 Tokio, Japón. El terremoto y posterior tsunami ocurrió en Japón. Es el cuarto más fuerte registrado. Sucedió el 11 de marzo del 2011. Y tuvo una magnitud de 9.0 grados Richter. La agencia de la policía nacional japonesa confirmó que hubo 15.845 muertes, 3.380 personas desaparecidas, 5.893 heridos a lo largo de 18 municipios de Japón. Número 2 Rusia, el 4 de noviembre de 1952. Un terremoto de magnitud 9.0 alcanzó a Rusia, provocando devastaciones, maremotos que alcanzó Hawái, Japón, Alaska, Chile y Nueva Zelanda. Número 1 Esta es primera vez que semejante cosa ocurre en un video mío. Que un lugar número 1 se repite en otro top. Pero no es falta de imaginación, es reportar la verdad. Si viste el video de los 7 terremotos en Chile, más aterradores del mundo, sabrás de qué se trata. Valdivia, Chile El terremoto más intenso registrado hasta la fecha golpeó a Chile, el 22 de mayo de 1960. Con una magnitud de 9.5 grados en la escala Richter, fue el terremoto más grande del mundo, percibido en todo el cono de Sudamérica. Murieron 1.655 personas. 3.000 resultaron heridas y 2.000 de ellas perdieron sus hogares. Música 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 Esto se debe hacer cuando está temblando Para estar seguro ¡Au! Sin